Música Yo llego, dulce al cantar Yo me traigo este ritmo a los bonitos Porque siempre siento en mi la obligación De brindarles este ritmo vacío Pa' poderlos avanzar, pa' poderlo aguantar Yo llego, dulce al cantar Yo me traigo el sabroso, muy rico para él Yo llego, dulce al cantar Yo me traigo el sabroso, muy rico para él Yo me traigo el sabroso Yo me traigo el sabroso, muy rico para él Yo me traigo el sabroso, muy rico para él Vamos a empezar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!